Alicia, ¿cómo te va? Ahora sí, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por venir, Alicia. Bueno. ¿Me das una definición de chico índigo? Sí, niño índigo. ¿Qué significa un niño índigo? Esto de súper dotado y de mente más lúcida que otra. Bueno, son casos excepcionales desde ya. No son casos habituales. No son casos habituales. Por eso yo decía también, le ponen una mochila, ¿no? O tratando de ponerle este nombre al chico. Es como cuando le ponen Lionel o le ponían Diego Armando al hijo. Claro, directamente. Como diciendo, él va a ser futbolista y va a ser el mejor del mundo. Lo que pasa es que los padres o el medio construyen al hijo exitoso o al hijo desgraciado que le toca hacer, ¿no? ¿Los padres pueden llegar a construir a un hijo de una manera o de otra? Por supuesto. Los padres, la familia, el medio, el ámbito en el cual le toca nacer. Nadie elige a dónde nacer. O sea, venimos con un destino implícito que no es elegido por nosotros. Así que es lo que te toca, ¿no? Claro, claro. Yo decía, es lo que nos toca. Me dejó pensando eso. Nacemos en un lugar que no elegimos. Bueno, nosotros también a veces, muchas veces estamos en un lugar que no elegimos. Muchas veces vivimos situaciones que no elegimos. Nacimos en Argentina, por lo pronto. Nacimos en Argentina, vivimos situaciones que no elegimos, caso de la pandemia, y tenemos que lidiar con ellas igual. No solo eso. Hay otro tema. Cuando nacemos, venimos a instalarnos a una situación afectiva creada por otros que no elegimos desde ya, en la cual estamos obligados a desarrollarnos. Claro. Bueno, eso pasa un poco si lo llevamos a la macro, al contexto, lo que nos está pasando ahora, ¿no? Un contexto de gran incertidumbre. Acá dice, ¿cómo enfrentar un futuro incierto con optimismo? Es un momento de mucha incertidumbre, mucha angustia. ¿Cómo revertirla? ¿Cómo transformarla realmente en optimismo? O al menos transitarla de la mejor manera posible. Mira, el viernes pasado me acuerdo que estuvimos acá, en este mismo programa, hablando sobre esa cosa escandalosa que veíamos de la gente viajando, copando, era fin de semana largo, copando las carreteras y todo lo demás. Y nos llamaba la atención eso, ¿no? Entonces, lo interpretamos como una salida compulsiva, donde la gente tiene la necesidad compulsiva, casi maníaca, de compensarse de aquello que le faltó. Eso es muy típico, eso es típico de la reacción humana, ¿no? Porque el individuo está lleno de deseo y el deseo es el motor del yo. Es lo que permite armar un proyecto de manera tal, cuando vos vivís en un país a donde estás obligado a descreer de la política porque has descubierto el valor de la mentira en la política, donde tenés una economía que no te acompaña, donde no podés proyectarte, no podés armar absolutamente nada a largo plazo, sino que te has obligado a inmediatizar absolutamente todo. El deseo personal queda contenido, queda limitado. Entonces, cuando hay algún agujerito a través del cual ese deseo puede encontrar una forma de liberación más ágil, bueno, son las salidas maníacas, como la que vimos el fin de semana pasado y otras tantas que hay, ¿no? Que son la expresión de... Es un poco lo que se ve con los animales, con un perro que ha estado mucho tiempo atado, por ejemplo. Por ejemplo. Ese es un ejemplo típico. Vos tenés el perro encadenado, encadenado, por más que le des de comer y todo lo demás, y le pongas el agua, le des la asistencia que se le debe dar a un animal. Pero cuando lo soltás, el animal tiene una necesidad expansiva y no para, y no para, y no para, porque tiene una necesidad de liberación. Claro. ¿No? Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Bueno, es clase. Ahora, está bien, pero el punto es, tenés esa necesidad de liberación, pero cuando liberás, ¿hacia dónde liberás? Si no hay horizonte. Claro. No hay futuro. Es incierto. Vale decir, yo entiendo esto de que hay que vivir el presente, pero también entiendo lo de la zanahoria, adelante, qué me motiva para seguir. Cuando ves un panorama tan incierto como el que estamos teniendo, ¿de qué hay que agarrarse para poder sostener esa posibilidad de ir para adelante? Mira, primero te voy a describir cuál es el fenómeno que yo percibo en mi trabajo, ¿no? A ver. Percibo que la gente se organiza en lo inmediato. O sea, dispone de una mínima cantidad de dinero, porque de todas maneras, como vivimos en un país a donde no tenemos moneda y no podemos proyectarnos, ni siquiera podemos pensar en ir, ¿qué te diré? A Colonia. Como a veces íbamos los fines de semana, que nos tomábamos el barco, una cosa nada, no es irse a París, es irse nada más que a Colonia, a pasar un fin de semana. Pues ahora no lo podemos hacer, porque nuestra moneda no tiene ningún valor y estamos condenados a estar encerrados en este país, a donde tenemos que ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, en función de eso, cuando la gente alcanza a organizarse en un inmediato o en una salida cercana, bueno, se organiza en función de eso. Pero eso es ni más ni menos que vivir en la presentización. Claro. Y eso es condenatorio, es condenatorio del ser humano, porque el ser humano tiene que tener perspectiva, tiene que tener desarrollo hacia adelante. Pero Alicia, yo entiendo eso, pero al mismo tiempo decís, bueno, hay un montón de vínculos en los que uno puede recostarse, en el caso de la familia, en momentos difíciles. En ese sentido, ¿se puede trabajar ciertos vínculos, se puede trabajar o hacia adentro, para tratar de transitar este momento también? Bueno, mirá, esa es la razón por la cual hay tanta gente que nunca se le ocurrió hacer psicoterapia, ni siquiera tener una consulta psicológica, y en este momento lo está haciendo. Y creo que se debería ofrecer desde los ámbitos oficiales la posibilidad de que la gente pueda acceder a una consulta psicológica, porque no todo el mundo tiene un recurso económico para poderla afrontar. Pero la gente necesita decir para en el decirse, escucharse en la devolución. Ahora, hoy los hospitales públicos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, y creo que en provincia también, tienen departamentos psiquiátricos y de psicología, bastante desarrollados, por lo menos en los hospitales más importantes, ¿no? Sí, las estructuras están. Desconozco de qué manera están funcionando, y también desconozco la posibilidad de tener una consulta de manera cercana. No te olvides que también está todo saturado, y entonces cuando vos tenés una urgencia psicológica, y estás absolutamente perturbado, y tenés trastornos asociados como son los trastornos del sueño, los trastornos alimentarios, en fin, las fobias, diferentes tipos de situaciones que son la consecuencia de lo que estamos viviendo, y que es la cotidianeidad patológica de cada quien casi, ¿no es cierto? Y vos no tenés una consulta inmediata y la tenés que diferir, encima de todo te ves obligado a armar una situación psicológica de expectativa o de espera que es absolutamente negativa. Bueno, justamente en ese punto, Alicia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está trabajando, supuestamente los próximos días se va a presentar un plan de asistencia psicológica a raíz de, para intentar salir de la pandemia. Pero yo me pongo en un lugar de extremista, y muchas veces a la gente que van al psicólogo le dicen, vos tenés que aprender a vivir el aquí, el ahora, el presente, no proyectar tanto a cinco, seis años, y ahora la realidad nos lleva a proyectar eso, y nos están diciendo, bueno, no, pero pará, no es solamente el aquí, el ahora, el presente. ¿Cómo compensamos ese mensaje? ¿Se entiende? Mirá, tengo que decirte que cada quien enfrenta su situación personal de acuerdo con el background, o sea, con lo que... Con el bagaje que tiene. El bagaje personal que tiene que ver con la cantidad de recursos personales, tiene que ver con el estado emocional previo, tiene que ver con lo que viene arrastrando y la tolerancia, tiene que ver también con la tolerancia a la frustración, desde ya, o sea, no todos los casos son iguales. Cada individuo arrastra atrás de sí toda una historia personal que no en todos los casos lo auxilia y lo ayuda para afrontar la emergencia que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo va a durar, o va a tardar, mejor dicho, la gente a recuperarse de este año, año y medio de encierro? Mirá, yo creo que va a ser larga, va a ser larga la situación. Yo creo que no hay una salida inmediata, sobre todo y básicamente yo opino como un ciudadano más, porque no conozco nada de la economía, pero sí como usuario y como ciudadano me doy cuenta de que atento a la situación económica que tenemos, y reitero, tenemos una moneda que no tiene absolutamente ningún valor y que se devalúa cada día más y cada día más. O sea, eso te va acercando. Es decir, el individuo es economía, es proyecto y es salud. Eso es básicamente. Es una combinación de todo. Ahora, es triste también ver que todo eso que necesita reunirse para encontrar una salida hacia adelante, en los jóvenes sea irse del país. La situación de los jóvenes en este momento hay que considerar que es realmente difícil y en algunos casos trágicos. Particularmente difícil es, ¿vos crees lo de los jóvenes? Sí, sobre todo porque se complica mucho la inserción laboral. O sea, se complica mucho el hecho de no poder forjar un proyecto. Es decir, la vida es proyecto. Claro. La vida es proyecto. Proyecto inmediato, proyecto diferido, pero es un proyecto. Y eso está alimentado por el deseo. Si vos no podés, a través del deseo, armar un proyecto y ese proyecto ver que lo podés cristalizar en un cierto plazo, bueno, quedás limitado. Ahora, Alicia, esa situación porque decías economía, proyecto y salud. La de los chicos, también hay muchos chicos que piensan en un proyecto afuera, por más que quizás la parte económica la tienen resuelta o resuelta en el mejor sentido, digamos, están en familias donde no tienen una necesidad y una urgencia en materia económica y así todo, piensan en seguir en otro país o proyectar en otro país. Sí, porque se da otra cuestión. O sea, la posibilidad de proyectarse en los jóvenes tiene que ver también con la edad cronológica o el periodo de vida que están transitando. Que es distinto. Una persona de 40 años, armar un proyecto de vida, sea en el país o sea afuera, es absolutamente diferente porque hay toda una alternativa y una expectativa de que los jóvenes son los entrepreneurs, los que tienen más capacidad, digamos, para el desarrollo y están más vinculados a las redes, en fin, a la tecnología. En cambio, las personas que tenemos más edad estamos más limitados porque no tenemos el acceso y la facilidad en el manejo dentro de la tecnología que es lo que está gobernando en este momento las realizaciones. ¿Y cómo se hace, Alicia, cuando el mensaje que los padres siempre nos dieron a todos es estudiar, capacitate para tener un trabajo, para tener tu futuro acá y cuando vos empezás la universidad ya sabés, bueno, pero mirá, no hay trabajo, no hay posibilidades, ni demás. ¿Cómo el padre hace para reconvertir ese mensaje que no sea un mensaje expulsivo, que es el que termina pasando en muchos padres diciendo, recibite y andate? Por decirlo de alguna manera. Eso es un planteo muy difícil, muy difícil. En un país a donde la economía hace ya muchísimos años que no funciona, que es casi un mal crónico endémico, endémico, se hace muy difícil que la gente se pueda proyectar porque vos tenés que inmediatizarte. Estás condenado a decir, bueno, hago esto ahora, pero ¿qué es lo que pasa? Vos no podés ahorrar, por ejemplo, destinado a un proyecto como puede ser comprarte tu casa. ¿Cómo vas a ahorrar? Si ese dinero que vos lo ahorrás y no lo metés en una divisa, no tiene ningún valor. O sea, no tenés la moneda, la incapacitación económica en la cual estamos inmersos los argentinos hace muchísimo tiempo es absolutamente limitante, limitante. Es demoledora sobre todo para la gente joven. No tiene expectativas en este país y es entendible que se quieran ir a otro lado. Pero yo te aseguro que yo he tenido la oportunidad y bueno, no ahora porque además estoy vacunada con la Sputnik y hace dos años que no puedo viajar a dar mis conferencias a España, por ejemplo, entre otras cosas, y tengo mucha bronca por eso, es otra de las cosas que también hay que digerir, pero yo veo, por ejemplo, me encuentro afuera cuando viajo, me encuentro con muchos chicos que la están remando también afuera porque los que van afuera van con ese remanente y con esa interpretación que tenemos los argentinos de que somos busca vida. Entonces lo que te asignan es lo que les sobra a los demás. Hay que tener muchísima capacitación para poder aspirar y poder llegar a un cargo, llegar a una posición y bueno, y una vez que haces la posición afuera es muy difícil pensar que ese individuo va a volver. Bueno, te agradecemos la visita como siempre. El próximo viernes ya vamos a encontrar excusas para que vuelvas. Igualmente después si querés te llamo y te recomiendo a alguien para que canalices toda la bronca. Por la Sputnik. Cómo no. Gracias Alicia Crosa por estar con nosotros. Gracias Alicia. Tenemos información de último momento. Y la justicia obliga a reabrir una causa donde se investiga a este hombre al ministro de seguridad Aníbal Fernández por sus actuaciones como jefe de gabinete en el marco de la causa Fútbol para Todos y se investiga en esa causa por denuncias vinculadas a lo que fue la investigación del FIFA Gate en Estados Unidos donde estuvo involucrado Alejandro Bursaco. Se hablaba de supuestas coimas para transmitir partidos de fútbol en el marco del programa Fútbol para Todos. Una causa donde estuvo involucrado Aníbal Fernández, Aval Medina, Gabriel Mariotto, entre otros funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y que habían sido todos sobreseídos en noviembre de 2019. Recuerden el periodo, era días después de... O sea, Aníbal ordena meterlo en una causa, investigarlo. Exactamente, así lo resolvió la Cámara Federal cuando investiga las apelaciones porque había sido sobreseído por el juez Rafecas, investiga y dice todo esto se debe volver a investigar los peritajes que se tomaron en cuenta según cuenta nuestra colega Patricia Blanco, no fueron suficientes. El fiscal Polisita es el que llevó...